El presidente Lázaro Cárdenas Un pueblo amigo, un pueblo consciente a pesar de las dificultades y seguramente era su obligación legal, pero podía no haberlo sido moralmente, pero quisieron estar al lado de un pueblo que sufrió, al lado de un pueblo que tenía el derecho, pero también tenía la oportunidad de ser recibido con el cariño que fueron recibidos. Fueron los niños de Morelia, fueron también los grandes, lo decía usted, intelectuales también de nuestro país. ¿Cómo sería hoy nuestro país si todos esos intelectuales no hubieran habido de marchar? No podemos dejar de agradecerle a usted como digno hijo representante del presidente Lázaro Cárdenas, gracias al pueblo mexicano en presencia de la cónsul, como representante también del pueblo mexicano aquí en Barcelona, gracias por su dignidad, gracias por su acogida y gracias por ser los dignos representantes de un pueblo amigo. Quiero en primer lugar agradecerle a la diputación de Cataluña este recuerdo, este homenaje que hacen a Lázaro Cárdenas, mi padre. Gracias, padre. Para mí una gran distinción poder estar presente, acompañado de todos ustedes. Puedo decir que el exilio, el exilio republicano que llega a México fue un exilio que, lo he dicho en distintas ocasiones, dio mucho, dejó mucho y está dejando mucho a México. Esto es, hay quienes agradecen y evidentemente esta es una actitud que merece nuestro reconocimiento. Agradecen a México, a los mexicanos, a su gobierno, el que se haya recibido a estos miles de exiliados forzados que llegaron a México a finales de los años 30. Pero habría que decir que México se enriqueció con este exilio. A México llegaron, esto es lo que ha sido más visible quizá, un grupo importante de intelectuales, gente que se incorporó a nuestras universidades, a la práctica médica, a las leyes, a la filosofía que encontró en México, acogida y oportunidad para seguir haciendo lo que estaba haciendo en estas tierras. Pero llegaron no solo los intelectuales, sino que llegó mucha gente de otras actividades. Llegaron impresores, llegó gente que había estado aquí haciendo trabajo cultural, agricultores, gente que se incorporó a diferentes talleres, o sea, llegaron trabajadores de todo tipo y de toda calidad a México y todos en una forma o en otra dejaron enseñanzas, un exilio que se fundió con México y los mexicanos, no fue un exilio que se haya aislado, que haya formado grupos apartados del conjunto de la población, sino que se fundió con México y los mexicanos y que estuvo permanentemente contribuyendo a resolver los problemas que en ese momento vivía México y los que han venido posteriormente, porque este es un exilio que ya no en esa condición, pero que sigue presente, vivo e incorporado a la vida de México con un sentido muy positivo.